Si bien el futbolista Alonso metió el pase al medio, le quedó al futbolista Icarvino, el remate, gol, balón al área, la lucha a Petzolano, la jopió, gol, engancha, mete el centro pasado, la lucha a Alonso, gol, gol, va a abrir el centro, cruzó todo el área, el remate, gol, gol, gol.